El estudiante Andrea Daza y el estudiante Mario León accedieron a la Competición Nacional de Lima para representar a Beru en el contesto mundial para el uso de la lengua chinesa en octubre en China. Daza y León atacaron a más de 300 competidores después de la presentación de la lengua chinesa y la cultura. La verdad para mí es muy importante. Desde que yo empecé a aprender chino veía este programa, las finales que hacían en China me llamaba mucho la atención. The award contest of Chinese Bridge is organized annually by the Confucius Institute headquarters in China and aims to around the interest worldwide of learning the language and consolidate the knowledge of Chinese culture.